Hola, soy Miguel y voy a explicarte qué es lo que ocurre en tu ordenador cuando escribes una dirección en el navegador o cuando pulsas sobre un enlace. En concreto los objetivos son que sepas cuál es la estructura de las páginas web y todo el proceso que tiene lugar cuando accedemos a un servidor para descargarlas y ver su contenido. Toda la información en la web se estructura alrededor de una serie de documentos que están localizados e identificados de forma única a través de lo que se llama una url o localizador uniforme de recursos. Cada elemento de información que aparece en una web tiene un identificador único dentro de todo internet. Cuando nosotros accedemos a una página web realmente lo que estamos accediendo es a un documento de texto en un formato, en un lenguaje que se denomina HTML, que son las siglas en inglés de lenguaje de marcado de hipertexto. El documento o la página web simplemente contiene marcas que establecen el formato, la estructura lógica del documento y como los distintos elementos se van a presentar cuando lo cargamos dentro del navegador. Cuando escribimos una dirección dentro del navegador lo que hacemos es enviar un mensaje al servidor que contiene esa página y ese servidor nos va a contestar descargando el fichero en HTML, esa página web que corresponde al documento que nosotros hemos solicitado. Como una página web es un documento de texto, es un documento realmente muy pequeño que se carga de forma muy rápida a través de la red. El documento es como el que podemos ver en la imagen, este de aquí abajo sería lo que estamos viendo en la pantalla, mientras que lo que tenemos en la parte superior sería el texto en HTML que corresponde a la página que tenemos abajo. Como podemos ver aquí simplemente tenemos marcas que están etiquetadas entre un símbolo mayor y menor que indican distintos formatos o distintas características del texto que nosotros vamos a ver. A estas marcas se llaman etiquetas o tags. Vamos a verlo a través de un ejemplo. En la parte superior tendríamos una etiqueta que nos indica que el texto que estamos viendo es un título y tiene pues un color y unas fuentes determinadas. A continuación tenemos un elemento que sería una barra horizontal que cubriría toda la pantalla a todo lo ancho. El siguiente elemento es un enlace a una dirección de correo electrónico donde podemos ver como el texto aparece centrado y además con la etiqueta a href que vemos casi en el centro. Estamos indicando que además vamos a tener un hiperenlace, es decir que pinchando sobre ese elemento vamos a acceder a otro documento o como es este el caso se abriría el cliente de correo para enviar un correo electrónico a la dirección que aparece aquí. Aquí tenemos otro ejemplo de hiperenlace, en este caso es un enlace a una página web, también vemos que estamos utilizando la misma etiqueta, el a, con el href que indica la referencia y el hipertexto. Y por último un fragmento algo más complejo en el que se muestra cómo se construye una tabla dentro de una página web. Pero en una página web habrás visto que no está formada solamente por texto, tenemos cualquier elemento multimedia, imágenes, estáticas o movimiento, sonidos, vídeo, etc. ¿Cómo podemos obtener toda esa información a partir simplemente de una imagen o de un archivo de texto? Bueno, lo que tenemos es determinadas marcas, determinadas etiquetas que le indican al navegador que en ese lugar tiene que colocar una imagen que también está localizada o identificada a través de su url, de su localizador de recurso. Cada vez que el navegador se encuentra esa etiqueta le solicita al servidor que descargue el fichero que le corresponde. De esa forma la carga de una página web se realiza de forma incremental, en primer lugar el archivo de texto, el html y a continuación todos los demás recursos que le hacen falta, imágenes, texto, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se pueden insertar imágenes y distintas formas y distintos funcionamientos de las imágenes dentro de una página web. La primera sería una imagen estática que lo podemos ver en la parte superior con esa etiqueta que se llama img y a continuación indicándole el nombre del fichero que queremos visualizar en esta zona. Otro tipo de imagen muy frecuente son las imágenes animadas, como el segundo caso. Esta vez la única diferencia entre la primera y la segunda es el formato del fichero. Hay unos determinados archivos con formato GIF que permiten grabar dentro de un mismo fichero de una imagen una secuencia de imágenes que al colocarse o al visualizarse una a continuación del otra nos da la sensación de movimiento. Y un tercer tipo de imagen muy frecuente son imágenes que cambian cuando pasamos con el cursor o con el puntero del ratón por encima de ellas, como es la tercera. Ahí podemos observar cómo la imagen cambia, en este caso se sustituye por una especie de imagen en negativo de la original y también tenemos ahí el código que le corresponde. En este caso hace falta algo más de código en un lenguaje que se llama javascript que nos va a permitir establecer comportamientos más complejos sobre las acciones que realizamos en una página web. Y con todo esto nosotros podemos construir páginas tan complejas como queramos simplemente a partir de los elementos que acabamos de ver, los archivos de texto en html y los recursos necesarios que se descargan del servidor y se componen para formar páginas de todo tipo, juegos, comercio electrónico, para streaming de vídeo, etc. Todas ellas están basadas en los mismos principios, un fichero de texto en html y una serie de recursos adicionales que se descargan y se visualizan en el navegador siguiendo las instrucciones del formato. En resumen, hemos visto que las páginas web son simplemente ficheros de texto que contienen información acerca de la estructura y del formato en el que se van a distribuir los distintos elementos sobre la página. Y todos esos elementos se van a descargar a nuestro ordenador y se van a visualizar a través de un navegador, de un cliente, mediante intercambio de mensajes con el servidor que contiene esas páginas. Y eso es todo, gracias. Gracias.